La Música La Música Vete con ella No quiero volver Volver a verte Vete Vete con ella No quiero volver Volver a verte Vete 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 Ya es muy tarde Que te perdone Salud Mientes Tú siempre mientes Y es muy tarde Que te perdone Ya no lo vuelvo a hacer Así bailamos Así gozamos El peru intero Salud Por ella Música Música No quiero volver No quiero volver Volver a verte Vete Vete con ella No quiero volver Vete con ella Mientes Mientes Tú siempre mientes Mientes Estás destrozado Mi corazón Con tus mentiras Y tu traición Arriba Arriba los manitos Arriba los bracitos Así Guardadoría 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 Ey 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 Así 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 bailamos Así lo hacemos Una vueltacita Y otra vueltacita Una vueltacita Para ver Una vueltacita Una vueltacita Para ver Y otra vueltacita Eso Eso Dale, 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 dale Dale, dale, dale Chabanito, chabanito, chabanito Vito Lázaro Eso Y nos vamos a la intendía Bachacute Recreo campestre El boseidón Así, 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 así Así Mira como baila Mira como goza Mira como goza Mira como goza Abuela Madrid Y eso ¡Escitazo! ¡Escitazo! Río Río